Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión esta noticia muy especial que bueno, no es de ahora pero es del 6 de mayo de 2019 y bueno, se trata de un piloto chileno, un joven piloto chileno llamado Nicolás Pino y bueno, que se incorporó a la prestigiosa Academia de Pilotos de Ferrari y bueno, este niño chileno de 14 años se sumó a el equipo Cosmic Racing Team y bueno, y se transformó en el primer piloto de este país, de Chile, en el primer piloto nacional en ser parte del plan de desarrollo de la escudería italiana Maranello y ahora vamos a hablar. Bueno, como sabemos Nicolás Pino, el prometedor piloto chileno de 14 años sigue dando pasos adelante en su ruta por convertirse en piloto profesional de las principales categorías del mundo que son la Fórmula 1 y la Fórmula E y bueno, como sabemos este joven corredor se encuentra desde este año 2019 radicado en Europa, compitiendo en el campeonato mundial de karting S&K FIA, llamado actualmente FIA Karting, no FIA Karting, bueno, y además también de la World Series Karting, dos de los torneos más importantes y bueno, y el camino obligado para los que aspiran a convertirse en corredores de élite. Todos los pilotos que se destacan necesariamente compiten en estos campeonatos ya antes mencionados y bueno, bueno, es en este contexto que Nicolás Pino sigue, ha dado un nuevo y quizá el más importante salto de calidad en su promisoria carrera, integrándose a partir de este mes, de este presente mes de mayo a Cosmic Racing Team, que es el equipo de la Academia de Piloto de Ferrari, y el plan de desarrollo de la marca italiana Maranello, que asesora y guía a sus corredores desde el karting hasta las diversas categorías de fórmulas. Bueno, como sabemos, Ferrari Driver Academy ubica a su exclusiva lista de pilotos en alguno de sus equipos asociados para mantenerlos en competencia y bajo observación. Bueno, Nicolás Pino correrá, como yo ya dije, en el equipo Cosmic, una de las 12 escuderías de karting que aloja a los corredores de la Academia Ferrari, junto a Tony Kart, ambos de la fábrica OTK, el principal fabricante de kartings y motores de carreras a nivel global. Bueno, como sabemos, de esta forma, con apenas 14 años, será compañero de otros talentos, como el colombiano Sebastián Moya, quien es hijo del ex piloto de Fórmula 1, Juan Pablo Montoya, además de pilotos de otras categorías, como Juliano Alesí, que corre actualmente la Fórmula 2 y es hijo del ex piloto de Fórmula 1, el francés, el ítalo-francés Jean Alesí, también Enzo Fittipaldi, nieto del tricampeo mundial de Fórmula 1, el brasilero Emerson Fittipaldi, y también Antonio Foco, quien actualmente es DF2 y es piloto de desarrollo de la Fórmula E. Y bueno, otro destacado integrante de la Academia Ferrari es Mick Schumacher, quien es hijo del siete veces campeón mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher, y campeón de la... perdón, y campeón de la ex categoría Fórmula 3 con el equipo Prema, que es bueno, es el equipo miembro de la Academia de la Ferrari Driver Academy, quien ya prepara su debut en la máxima categoría del automovilismo mundial con la escudería italiana, que se está desempeñando por ahora como piloto de pruebas de Il Cavallino, y bueno, además, bueno, el piloto nacional está, perdón, está desde el 2 de mayo, con el equipo Cosmic en Bélgica, precisamente, y bueno, y entrenando y preparando su primera carrera bajo el alerón de Factory Team y la Ferrari Driver Academy en GNK, que se disputará entre el 15 y 19 de mayo, competencia que ya estaba en su plan de competencias S&K FIA de esta temporada 2019. Y con esto me despido, adiós, comifuera, chau.